Bueno, cambiamos de arista judicial, porque una nueva querella se suma a las investigaciones que lleva la Fiscalía por el caso Cabal. La acción legal fue interpuesta por el cientista político Diego Acevedo Marambio, que busca esta medida. Se lo preguntamos precisamente al abogado que presentó la medida, el abogado Mario Sumelzu. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Madilde. Bueno, otra querella deben afrontar Cabal con sus socios. Además, se incluye en esta querella al hijo de la presidenta, a Sebastián Dávalos, y a las personas que trabajaban en un minuto asociados a la municipalidad de Machalí, Cintia Ross, y quienes hoy seré mi de vivienda. Queremos preguntarle por qué se interpone esta nueva querella, qué elementos hay. Comencemos por eso. Bueno, mira, a medida que han ido avanzando los días, se han ido conociendo más novedades, más noticias, respecto a este caso. Este caso recién está partiendo. Pensemos que el caso Penta tiene un desarrollo antes de que se diera a conocer a la Unión Pública de varios meses, casi un año. Este caso está recién partiendo. Pero se van sumando nuevos antecedentes. Y a medida que se han ido sumando antecedentes, nosotros creemos que los hechos que se van conociendo van dando para tipificar de una manera distinta a las querellas que ya existen, los de estos que se vinculan al caso Cabal. Y nosotros pensamos que hoy día la información que existe da para tipificar las conductas de los intervenientes, básicamente en dos tipos penales, que son el cohecho y lo que se denomina el tráfico de influencia en nuestra legislación. ¿Coecho a quién es? El cohecho es una actividad que puede emanar desde los funcionarios públicos o de los particulares hacia los funcionarios públicos. Y respecto a este delito, nosotros imputamos a Natalia Compañón, a su socio Mauricio Valero, y como funcionarios públicos, a Cintia Ross y a Wilfredo Valdés, el actual CDM de Vivienda y Urbanismo de la Sexta Región. Y respecto al tráfico de influencia, que es el tipo penal que castiga al funcionario público, que interviene frente a otro funcionario público para obtener un determinado resultado, en esa calidad imputamos a Sebastián Dávalo, que tuvo la calidad de funcionario público. Porque pese a ser un funcionario ad honorem, es la ejercida el cargo de director sociocultural de la moneda ad honorem, no es menos cierto que en función del artículo 260 del Código Penal sí tuvo la calidad de funcionario público en el momento que ejerció una función pública. Baf, abogado. Usted representa a Diego Acevedo Marambio. Sí. ¿Quién es Diego Acevedo Marambio y por quién te propone una querella contra esto? Diego Acevedo Marambio es un cientista político con domicilio en la comuna de Machalí. Ahora, ¿el por qué? ¿Pertenece a la UDI? No. ¿No? No, no es militante de la UDI. Tenemos que acostumbrarnos, creo yo, que así como de a poco la sociedad civil se ha ido empoderando a medida por las redes sociales, por las manifestaciones en las calles, también los ciudadanos tienen el derecho y el deber de recurrir en determinados casos ante el órgano jurisdiccional. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de recurrir a los tribunales de justicia, al órgano jurisdiccional para satisfacer una pretensión procesal. Pero también tenemos el deber, y aquí yo creo que hay un deber ciudadano, el deber de preservar las instituciones republicanas, el deber de preservar lo que significa la presidencia de la república. Y en ese sentido, para preservar esta institución republicana, yo creo que se hace necesario determinar si la presidenta de Chile, si su hijo Sebastián Dávalo, o su nuera Natalia Compañón, tuvieron alguna participación en lo que se ha denominado el caso Cabal. Y si la tuvieron, algunos de los tres, y bueno, serán sancionados por quien corresponde, los tribunales de justicia. Perdón, pero ¿qué ciudadano particular se toma la molestia de contratar a un abogado y de presentar una querella? Es que yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos a eso, Matilde. Yo creo que la sociedad chilena va caminándose allá, va caminando a ejercer sus derechos. Hoy día, si tú ves, existe una opinión pública cada vez más empoderada, no solamente en estos casos, particularmente tal vez en estos casos, porque estos casos golpean fuertemente, y qué bueno que sea así, a la sociedad chilena toda. Pero él está invirtiendo... Todos tienen opinión sobre este tema. Pero el señor Diego Acevedo Marambio está invirtiendo tiempo, dinero, porque usted no es que lo haga gratis. No. ¿Y cuál es la razón de él? Bueno, las razones son las que le acabo de comentar. Y él, perdón, ¿vive en la comuna de Machalí? ¿Tiene alguna propiedad de la comuna de Machalí? Sí, él vive en la comuna de Machalí. Ajá. ¿Y tiene los recursos y el tiempo como para destinarlo a esto? Tiene los recursos y el tiempo como para destinarlo. ¿Hay algún interés más allá, porque esto es un caso político, ¿hay un interés político más allá del tema netamente judicial? Ninguno. Se lo quiero preguntar súper directamente, porque esto es un abogado que ha estado vinculado a la UDI, específicamente a la ex ministra Evelyn Matei, y hemos visto que la ha acompañado en una serie de casos, desde las denuncias de consumo de droga en el Parlamento, hasta el tema de Franco Parisi en la última campaña presidencial. Por eso se lo pregunto. ¿Hay algún interés que esté vinculado a la política, siendo este un caso político? Ninguno. Esto es una gestión profesional que se me ha encomendado, junto a la abogada Carolina Contreras. Ambos hemos asumido esta causa y lo hacemos de una perspectiva netamente profesional. Es cierto, yo soy militante de la UDI hace muchos años, y hace muchos años también que soy un militante pasivo de la UDI. Y también es cierto que me une una relación de amistad con Evelyn Matei desde hace muchos años. Pero esta es una gestión netamente profesional. Aquí no tiene nada que ver, absolutamente, ni la UDI, ni Renovación Nacional, ni partido, ni movimiento político alguno. Abogado, ¿y qué lo lleva al convencimiento de que aquí se habrían cometido delitos? Bueno, el cúpulo de información que existe, porque antes de tomar esta causa, nosotros tuvimos muchas reuniones con Diego Acevedo, y gente que trabaja al lado de él también. Algunos, gente de la zona. Y llegamos al convencimiento de que acá ha habido una serie de actividades durante mucho tiempo. Acá hay un negocio especulativo, Matilde, un negocio especulativo de carácter inmobiliario, en que una sociedad sin mayor patrimonio, sin mayor patrimonio, pide un crédito para comprar una propiedad. Pide 6.500 millones. Evidentemente con vista a venderlo, según nos damos cuenta después por el devenir de los hechos, para venderlo en 3.000 millones de pesos más. Y además con la posibilidad de obtener aún otra ganancia adicional, si se cumplían determinadas condiciones. Bueno, entonces, este negocio especulativo vendía, tenía un requisito sine qua non, que es aprobar el plano regulador intercomunal. Y dirigen todas sus fuerzas, toda su gestión, contratan asesores para obtener ese cambio al plano regulador intercomunal. ¿Para qué? Para obtener un beneficio económico. Una sociedad que no tiene mayor patrimonio. Fíjate, Matilde, que aquí lo traigo, se le concede, y por eso citamos a declarar al vicepresidente ejecutivo del Banco de Chile. Le queremos formular una serie de preguntas. Ah, porque esa es otra de las novedades de esta querella, que precisamente se cita al vicepresidente del Banco de Chile, Androni Colucic. ¿Por qué? Porque, mire, más que a nosotros, que es quien le pidió la reunión, que también puede ser motivo de las preguntas que queremos que se le haga por parte de la Fiscalía, pero nos llama poderosamente la atención a otra cosa. ¿Qué le dicen los socios de Cabal al señor Luxi? Que el señor Luxi interviene para entregar un crédito a Cabal, una sociedad sin mayor patrimonio, sin mayor flujo, una sociedad que el año 2013 acredita un ingreso de 83 millones de pesos, y que en julio, Martínez, del año 2014, paga una patente municipal en la comuna de Las Condes, declarando un patrimonio tributario propio de 48 millones de pesos, 48.106.171 pesos. Entonces, queremos decirle, bueno, ¿qué lo mueve al señor Luxi? Hacer un negocio, por ejemplo, porque ganó 500 millones. Pero, está bien, pero ese negocio vendía de nuestro futuro, ¿es cierto? ¿Cuál es? Que se apruebe un nuevo plano regulador intercomunal. ¿Qué seguridades se le han dado al señor Luxi de que eso va a ocurrir? ¿Se le mostró algún documento? ¿Se le mostró algún documento? ¿Se le habrá mostrado algún documento? ¿Se le habrá dado alguna seguridad de que ese hecho futuro incierto, que era la modificación del plano regulador intercomunal, iba a ocurrir? Son algunas de las cosas que le queríamos preguntar al señor Luxi. En cuanto a las tasaciones, fíjate que Wilfredo Valdés, antes de ser Seremi viviendo urbanismo, tasó esta propiedad. Hubo tres tasaciones que pidió el Banco Santander, banco que negó el crédito. Y estas tres tasaciones fueron algunas, son bastante disímiles. Y la del señor Wilfredo Valdés es en más de 100.000 UF superior a la segunda tasación más alta. De manera que es bastante difícil sostener que tal vez el señor Luxi accedió a esto por la tasación de los terrenos. Y esas tasaciones partían de una base, que se cumplía el hecho futuro incierto de la aprobación del plano regulador. ¿Qué viene ahora? Porque luego de presentada la querella, comienza la investigación y debieran entonces ser citadas las personas que ustedes piden por las que se querellan, ¿no? Así es. Bueno, nosotros estamos pidiendo, ¿no es cierto? Queremos saber varias cosas que, como las que te he señalado respecto del señor Luxi. Pero también le hemos pedido al Ministerio Público una serie de antecedentes tributarios de cabal limitada. Sin perjuicio que durante la próxima semana o en los próximos días pidamos nuevas diligencias que también son de los tributarios respecto a otras sociedades que tienen alguna participación en este caso. Nosotros sabemos que está, al parecer, incautada la contabilidad de cabal. Pero queremos algunas declaraciones, algunos instrumentos tributarios que son bastante específicos. Se le denominan declaraciones juradas. Respecto, por ejemplo, queremos las declaraciones de renta de la sociedad, la declaración jurada de 1802 que determina quiénes son los trabajadores de la casa matriz y sus sucursales si la hubiere. Declaración jurada de 1829 que determina las retenciones de honorarios efectuadas por la sociedad. Declaración jurada de 1886 que determina los retiros efectuados por los socios. Matilde, durante el año 2012, a pocos meses de crearse esta sociedad, obtiene grandes ingresos. Se dice, según declaraciones del señor Dado a la prensa, que es por gestiones en el ámbito ambiental y minero. El señor Valero es relacionador público. La señora Compañón es cientista político. Queremos ver cuáles eran los profesionales contratados por cabal que permitían hacer esas gestiones y obtener alrededor de 1.300, 1.400 millones de ingresos. Bueno, muchas preguntas y una nueva querella, entonces, por este caso cabal que involucra al hijo de la presidenta Bachelet. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y traer estos antecedentes. Muy buenas tardes. Gracias, Matilde. Son las 7 de la tarde y ya con 19 minutos. Nos vamos a una pausa. No se vayan, hay más informaciones. Esto es Noticias y Perspectivas.